Música Vive el trapo y nochebuena, vive el novio de mi tía, oh jancola caballero, que la cumbia está prendida. En la Navidad, todo es alegría, quiero amanecer con la negra mía. Música Música Un borracho preguntaba si en el otro mundo había, ocaína y marihuana, o si no, no se moría. En la Navidad, todo es alegría, quiero amanecer con la negra mía. Música Música Música